antes de que empiece el vídeo amigos y amigas suscriptores les quería decir que por favor si ya están suscritos al canal activen la campanita y si todavía no lo están suscríbanse por favor bueno gracias empecemos con el vídeo hola amigos suscriptores de youtube como están espero que bien porque hoy estamos con five nicks at freddy's 2 noche número 1 y bueno empecemos con el gameplay 5 nicks at freddy's 2 es un videojuego de terror independiente del género point and click creado y desarrollado por Scott Cawthon es la segunda entrega de la serie de five nicks at freddy's y cronológicamente está establecida antes de los acontecimientos del primer juego el juego fue lanzado en este año el 10 de noviembre de 2014 coma 12 antes de sus dos fechas planificadas de algún momento en 20 mil 153 y el 25 de diciembre de 2014 coma 4 respectivamente este último debido a problemas con el lanzamiento de la demo 5 los puertos móviles para android y os fueron lanzados el 13 de noviembre de 2014 y el 20 de noviembre del mismo año respectivamente al igual que el juego anterior five nicks at freddy's 2 se centra en el ficticio restaurante de Freddy Fazbear's Pizza donde el jugador actúa como el guardia de seguridad nocturno del lugar teniendo que defenderse de los animales animatrónicos del restaurante que se vuelven homicidas por la noche e intentan asesinar a cualquier persona que vean el juego también presenta varios nuevos componentes como una linterna y minijuegos de 8 bits 67 el juego recibió críticas mixtas y positivas de parte de los críticos elogiando la nueva mecánica pero criticando su dificultad en comparación con su predecesora una tercera entrega en la serie five nicks at freddy's 3 fue lanzada el 2 de marzo de 2015 el juego de la serie de los que no tienen una explicación para esto la teoría de funcionar es que los robots no fueron nunca se dieron un modo proper de noche así que cuando se sienten quietos piensan que están en el cuarto cuarto así que luego intentan encontrar donde están los personas y en este caso es tu oficio nuestra solución temporaria es esta hay una bolsa de música sobre el cánter de la cánter y es rigged para ser encendido remotamente así que cada vez en un momento vamos a pasar a la cánter de la cánter de la cánter de la cánter de la cánter y un poco de segundos no parece que afecta todas las animatronicas pero afecta una de ellas y como para el resto de ellas tenemos una solución más fácil y ves, puede haber un pequeño problema en el sistema algo sobre el robot que tiene un endoskeleton sin un costumbre y todo lo que tiene que usar así que hemos dado una gran parte de freddy Problem Solvedo puedes ponerlo en cualquier momento y dejarlo en por lo largo que quieras eventualmente cualquier cosa que ha cambiado en va a cambiado algo más importante es un poco el diseño de la cánter de la cánter de la cánter tal vez que hayan notado que no hay las puertas para cerrar pero hey tienes una luz y aunque tus flashlights van a tener un poder la cánter de la cánter no puede así que no se preocupa el lugar bueno, creo que es eso debería ser golden check la luz ponlo en el freddy si necesitas no 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno dejaremos hasta aquí el gameplay Bueno espero que les haya gustado No olviden ver mis anteriores videos Suscríbanse den like y compartan para más Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!